La Fiscalía General de la Nación confirmó que enviaron a la cárcel a un hombre que abusaba sexualmente de su hijasta en Arauca, capital. También fue judicializado un hombre por el delito de extorsión en la modalidad de sexting en el municipio de Saraveta. Ante un juez de confusiones de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de acceso cardal abusivo con menor de 14 años. Los hechos se registraron el pasado 22 de abril en el departamento de Arauca, donde el hombre fue capturado en fragancia por agentes de la Policía Nacional luego de que la tía de la víctima lo sorprendiera abusando de la menor de 13 años. Se presume que el procesado obligaba a la niña a sostener relaciones sexuales desde que tenía 11 años. El investigado no se allanó a los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación, acogiendo los argumentos de la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías de Arauca impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Brian Mauricio Daza Chamorro por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada. Según la investigación, los hechos ocurrieron en los años 2017 y 2019 en el municipio de Saravena, donde el hoy procesado le habría exigido a la víctima el pago de 200 mil pesos a cambio de no publicar en redes sociales la relación que había sostenido con otro hombre. Se presume que durante este tiempo el hombre habría hecho el pago de 6 millones de pesos. La captura fue materializada el pasado 21 de abril en la vía pública del barrio La Feria del municipio de Tame, por uniformado del gaula de la Policía Nacional. A la cárcel de Arauca fue trasladado el imputado para cumplir la medida interpuesta por el ente juzgador.